¿Qué pasó en la última audiencia del caso Derek Rosa? Hablemos de eso. La audiencia que se llevó a cabo este 15 de febrero empezó aproximadamente a las 10 y 15 am, donde Richard Hirsch estaba dirigiéndola, el mismo que solicitó la presencia del acusado Derek Rosa en la sala, ya que en primera instancia Derek Rosa no estaba presente. El motivo de esta audiencia fue para sentar moción de evidencias o descubrimientos. Recordemos que para preparar un juicio, ambas partes, en este caso la defensa y el Estado, deben hacer pruebas de descubrimiento. Y esto significa reunir toda la información que presentarán ante el tribunal en el mencionado juicio. En esta instancia, ambas partes pueden tomar declaraciones de los testigos, solicitar documentos y declaraciones entre ambas partes, para de esta manera preparar el caso para el juicio. Y es aquí donde la parte que defiende a Derek Rosa está teniendo muchos inconvenientes. Siendo así que la abogada Dailis Irriello tomó la palabra y se dirigió al juez, manifestándole que ella no puede preparar el caso para el juicio, por el simple hecho que no puede basarlo en el hecho punible porque no cuenta con las pruebas necesarias o suficientes. Siendo así que Richard Hersch mostró una gran inconformidad ante lo manifestado por Dailis Irriello. Y él le aclaró que envió justamente un email o un correo el día viernes para avisarles a las partes que estuvieran listas. Y esto es estar preparado con informes, con documentos necesarios para empezar el trial en la fecha establecida. Ante lo manifestado por Dailis Irriello, representante del acusado Derek Rosa, el juez Richard Hersch le contestó que ella estaba incurriendo en error. Y por mi parte, muy particularmente puedo decir que también estaba mintiendo. Ya que el juez Richard Hersch le dijo que ella había recibido 750 fotografías, incluso las que habían sido proporcionadas por la cámara de bebé. Siendo así que la defensa de Derek Rosa estaría contando con pruebas más que suficientes y necesarias que le permitan preparar el caso. Con esta alegación de Dailis Irriello, nuevamente quedó muy, muy mal sentada ante la presencia de Richard Hersch. Donde ella manifestó que solo había recibido dos fotografías. Pero en esta parte que ella afirmó que había recibido las dos fotografías, dijo algo muy, pero muy relevante. Y es que ella afirmó que en una de esas dos fotografías que había recibido, pudo observar a Derek Rosa agrediendo a su madre. En otras palabras, nos dio a conocer que evidentemente Derek Rosa es el único agresor de quitarle la vida a su madre. Así mismo, el juez Richard Hersch le mencionó a la abogada Rielo que ella tenía toda la disponibilidad de los testigos para que hicieran los respectivos interrogatorios. Pero al parecer, la defensa de Derek Rosa tampoco lo han hecho. Ya que Rielo procedió a responder al juez que no han interrogado a los testigos porque aún no le determinan la posición para los mismos. ¿Pero a qué se estaba refiriendo Rielo con no determinar la posición de los testigos? Y esto sucede porque los testigos pueden ser judiciales, que son los que específicamente dan información para el juicio. También pueden ser adversos y auditivos. Estos, los auditivos, son los que dan las respectivas declaraciones de lo que han escuchado, pero no de lo que han visto. También están los testigos de carácter y de refutación, entre otros. La abogada Rielo está dejando mucho, mucho que pensar en cuanto a la seriedad con la que han tomado este caso, incluso con su profesionalismo. Y mucho más si es representante de una firma tan experimentada como la de Vice Loffer. Y es que el juez Richard Hersch nuevamente mandó a Dylee Sirielo a hacer muy bien su tarea como defensa de Rosa. Ya que él estableció una nueva fecha para la siguiente audiencia, que es para el día martes, donde él espera que los informes y documentos estén listos. De lo contrario, se podría estar asignando una nueva defensa o defensa continua para Derek Rosa. Teniendo en consideración todos estos factores, las partes tienen que empezar a preparar el juicio tres meses con anticipación. Siendo así que el Estado, hablando específicamente de la Fiscalía, ha venido trabajando en cuanto a las evidencias y descubrimiento. Tanto así que ellos están preparados para iniciar el juicio desde noviembre 5 del 2023. Aquí también pudimos corroborar que la Fiscalía cuenta con videos o con video. Y esa es la evidencia o prueba que no la ha mostrado a la defensa ni tampoco lo hará. Y es que si una defensa tiene derecho a guardarse las evidencias o estrategias bajo la manga, la Fiscalía también lo puede hacer. Y esa es una de las evidencias más relevantes con la que cuenta la Fiscalía y están en todo su derecho de reservarla. La defensa de Derek Rosa terminó afirmando que definitivamente no están listos para iniciar el juicio por la razón de que es un caso extremadamente difícil y complicado. Pero yo diría que la razón principal es porque definitivamente no cuentan con absolutamente nada contundente que favorezca a su defendido. Ni para obtener una rebaja de sentencia y mucho menos para una negociación con la Fiscalía. Y es por esta razón que están en peligro de que el juez determine una defensa continua o renuncia de defensa. Ya que el propósito del juez Richard Hirsch es terminar lo más pronto posible con este caso y llevando en lo mejor posible para los intereses del acusado Derek Rosa, teniendo así la máxima resolución, la cual sería la sentencia. La defensa continua es responsabilidad del tribunal y no de la defensa. Es así que el tribunal toma la decisión de hacer el cambio a un defensor público. Y esto procede justamente en casos muy excepcionales. Estaríamos hablando de el principio de la continuidad. Aquí he podido notar una defensa muy pero muy débil. Ya que cuenta con las características comunes de una defensa débil. Como tener testigos poco confiables y carencia o ausencia de evidencias o pruebas. Lo que hace que esa defensa sea muy pero muy pobre. Y es que intentar dilatar un inicio o una celebración de un juicio es naturalmente una estrategia que siempre utilizan los abogados. Y esto sucede cuando se ha superado el término judicial o legal para desarrollar el caso. Recordemos que el delito más difícil de condenar es el asesinato en primer grado. Ya que es el cargo penal más grave que cualquier persona determinada puede enfrentar. Y finalmente quizás la defensa de Dereck Rosa pueda hacer uso de los cuatro tipos de defensa para poder obtener algo a favor de Dereck Rosa. Como la inocencia, violaciones de derechos constitucionales, locura y defensa propia. Quizás se pueden ir por la locura o los derechos constitucionales que están siendo violados. Lo cual hasta ahora no pueden ser probados ninguno.